Con esta inversión el Hospital de Piñas tiene cerca de 2 millones de dólares para la compra de todo el equipamiento, el cual estará listo para cuando se entregue la obra que será el próximo mayo. Asimismo para el Hospital Teófilo Dávila de Machala se comprarán equipos para quirófanos, laboratorio de microbiología y bodegas por un monto aproximado de 1.200.000 dólares. Como es el caso de Machala, que se reanudan los trabajos en los subcentros tipo C de salud que estaban paralizados, también nos han informado que se van a reabrir al nivel de zona 23 unidades educativas en el sector rural, en la provincia ya hemos tenido conocimiento de que son 10 unidades educativas. Entre tanto el gobernador Danilo Maridueña refirió que con los recursos obtenidos a través del Fondo Monetario Internacional el Gobierno Nacional podrá repotenciar las obras que estaban en proceso y comenzar otras que favorecerán a la comunidad ecuatoriana. En el ámbito de salud para la parte alta también tenemos buenas noticias. El hospital que se está construyendo para piñas está en el 95% de avance. Ahí hay una inversión de más de 2 millones de dólares para la construcción del hospital y más de un millón y medio para su equipamiento. La autoridad resaltó que los fondos en cuestión se invertirán en obras públicas para una mejor calidad de vida para toda la población. Cabe mencionar que la línea de crédito estará vigente a partir de junio de este año.